Bueno amigos, si seguimos aquí en el concierto, vamos a hacer un poco más de entrevistas a la gente, síganme, babies. Y disculpe, ¿esta fila para qué es? General. ¿Y tú desde cuándo eres fan de Prince Royce? No soy. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Tú sí eres fan de Prince Royce? Sí. ¿Desde cuándo eres fan? Hace meses. ¿Cuántos meses? Desde que comienza a aparecer, voy a dar príncipe, no mucho, pero después yo. ¿Y cuál es tu canción favorita de Prince Royce? Darte un beso. ¿A mí? O sea, bueno, ya más leguita. Pero, ¿alguna canción aparte de esa? Las cosas pequeñas. ¿Y me puedes cantar un pedacito de la canción? Tranquila, no te haces vergüenza, amiga. Este video no va a aparecer, solo sirve para mí, para ver en las noches y esas cosas. No. ¿Esto también? No, no. ¿Y tú, amiga? No. No. No, yo no. Una canción sí. No me gusta. ¿Cómo voy a contar? Pero, pero, este video va para Prince Royce. O sea, si tú dices que no, no te gusta Prince Royce, él va a decir, chuta, esta no es mi fan. ¿Segura? Que no, no eres fan de Prince Royce. ¿Vos? ¿Vos sí eres fan y quieres que vea este video? ¿Y qué le dirías de Prince Royce? Le diría que es un hermoso, sí. ¿Cómo? Que es hermoso, precioso, sí. Morenazo, sí. Morenazo, sí. Morenazo, sí, todo un papi, sí. A ver, yo canto como Prince Royce. Ya canto. Pero me da vergüenza. A ver, diría. Noche verdad? Noche verdad? No, 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 olvídalo. Ya ven, enamórense de mi voz. Hola, amigas, ¿les puedo hacer una entrevista? Una pequeña entrevista. Habla, no, no, ella, ella quería hablar. Ambas, ambas. No, no, no. ¿Y vienen aquí a veredos o tienen hinchadas? Veredas o nomás. ¿Y cómo así no comprar? No hemos tenido, ¿verdad? ¿No quieren ganarse unas hinchadas de Prince Royce? ¿Cómo? No, no, no tengo, pero o sea, igual. Bueno, ¿y cuál es tu canción favorita de Prince Royce? ¿Cuál será? La que canta con Thalía. No sé. ¿Cómo se llama? Cómo me lo vas a ver cuál es. ¿Y cómo va la canción? ¿No puedes cantar un poquito? No. ¿Y tu canción favorita? Te perdiste, mi amor. ¿Y por qué se perdió? ¿No vino o cómo? No vino. Ah, bueno, y muchas gracias, amigo. Mi amigas, amigas, perdón. Bueno, aquí ya vemos cómo la gente ya está tratada de escuchar a Prince Royce. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adivin. ¡Prince Royce! ¡Prince Royce! No, que no, no es Prince Royce. Hijo de tu madre. Pero es el Prince Royce de aquí de Cuenca, chafot. El de yo me baño. El de no me baño. Hola, ¿qué tal, amigos del Internet? Mi nombre es Carlos Ceballos. Estamos aquí con unas entrevistas en el concierto de Prince Royce. Así que vamos a ver qué sacamos del día de hoy. Así que vamos a ver. Ya fue la otra. Ay, no. Sí, sí, me han visto en Magantan y en los Pernadur. Y les van a hacer las cuentas oficiales. Bueno, va, va, va. A ver. Ven, ya. ¿Cómo están los generales? Estamos en zona de general. Generales. ¿No es cierto, sí? General. ¿Es general esta piel? Sí, sí. ¿Ya cómo están las entradas? A 30. Ya, ya venimos viendo a ver si le compramos, ¿ya? Es que estamos... Ya, tame a 30, tame a 30, ya. No, es que tame a 30. Ya, ya, rábanlo. 28 vale. Pero si me baja, ma. Ya, precio todo, ya. Ya, espere. A 28. Ya, es que ahorita estoy sin placer. Ya, désela a vuelta. Gracias. Disculpe, amigas. ¿Es que van a entrar en general, ¿verdad? Sí. Sí les gusta Prince Royce, pero vienen acompañadas, solitas, ¿no? Solitas. Solitas. ¿Y qué canción les gusta más? Aparte de darte un beso, es que ya todas dicen lo mismo. Soy el mismo. ¿Soy el mismo? ¿Y a ti también el mismo? Sí. ¿Puedes cantar en tu cita para comprobar que en serio es esa canción favorita? No, ¿por qué? No, me salen gallos. Es bachata, es suavita nomás. Está bueno. Un poquito, si soy el mismo. No, me da vergüenza. ¿Pero por qué? No, me da vergüenza. Entonces, verás que esto va a ver Prince Royce. ¿Qué le puedes decir? Prince Royce está bien, luego le pasamos este video a él. No, me da vergüenza. Mándale un saludo o algo para que te salgas. No, me da vergüenza. ¿Un saludo? Sí, a Prince Royce. Sí, sí. Hace media hora ahorita cacho. No. Díganle, tú también, tú también. Mándale un saludo. Díganle, o le Prince Royce, ¿cómo es? ¿Para qué hace? Seguro que está. Sí, seguro. Cantas genial. Cantas hermoso. Eres guapote. Te amo. Ya. Listo, muchas gracias. ¿Eso era para mí? No, para Prince Royce. Vamos a ver si alguien puede hacer el paso de bachata o alguien se mueve o algo. A ver, ¿cómo es? Prince Royce. Bien, muy bien. Dije paso de bachata y esto está. Para que sigan bailando, para que puedan disfrutar en el pack extremo, ¿ya? ¿Y a usted sí le gusta Prince Royce, pero? Sí, me encanta muchísimo. ¿Qué caso yo le gusta más? A ver, porque eso suena ya como que mentir. Ay, Dios mío. Ah, le cogen así esto. Lo que pasa es que mis hijos son los que cuando tengo dos hijos de 15 y siempre están printrón, printrón, printrón. ¿Y no se acuerda un hita de las que escuchan ellos? Ay, realmente. Ayudadita, ayudadita, ayudadita. Más que un beso. Ah, ya. Más que un beso. La otra. Ninguna más, ¿no? O sea, ¿sus hijos están haciendo film? ¿Sus hijos están haciendo film? ¿O no les mando a puerto? No, sí, 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 les mandé. Y hablando de política. La pregunta es, ¿está María Caridad Vázquez? Sí, está María Caridad. ¿Dónde está? Justamente está en la parte, al inicio, está justamente presentando lo que es el, va a ver para todos los jóvenes, es el megaproyecto, el Parque de la Juventud. ¿Y cómo es esto del Parque de la Juventud? Les comento, les va a ver un anfiteatro, un centro de emprendimientos, canchas de uso múltiple. Sabe que yo trabajo en la niñez y la adolescencia y el mayor índice de aquí de los adolescentes es el consumo de droga y alcohol. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Es contrarrestar eso. ¿Y cómo vamos a contrarrestar? Con full deporte, con full arte, con full danza. Así que necesitamos que esta revolución, que ustedes como jóvenes formen parte de esta verdadera revolución. Claro, nosotros tenemos un canal en YouTube y apoyamos eso. Y más que nada hay otra cosa, ¿ustedes son machistas? No, pues. Entonces, ustedes saben que una mujer tiene iguales capacidades de no... Ahí está Primero, es Primero, no, aquí está. Pero el Primero es criollo. Ya, vamos a verle a María Caridad. Vamos a verle a María Caridad. ¿Sabían quién me hace, güey? Está al revés. ¿Sabían quién me hace, güey? Mira, vamos a verle a mí, güey. Sí, sí. Rotando por MPD. Mamita pegadero. Exactamente, las siglas oficiales oirán. A la camarógrafo, ¿a Camarógrafo se le gusta a Prince Royce? Pues paso que sí. ¿Qué canción también? ¿También darte un beso? Sí, sí. Ahora entrevista a la camarógrafa, ¿cómo se llama amiga? Mary ¿Y cómo así viene al concierto del príncipe Royce? Es que vine a acompañarte, quería estar contigo un ratito Yo no la conozco señorita Qué cruel Carlos Bueno, ¿y está con su familia también? Estoy con una... Estoy con mi mamá, a mí y mis unos fríos Estoy grabando yo mismo y cogiendo el micrófono Es lo más para el salón que he visto Sí, lo sé Como vemos las fans de Justin, digo de... Américo, digo de... ¿cómo es príncipe Royce? Prince Royce Prince Royce, están ya alocadísimas Pero o sea, yo también quería entrar al concierto Y no me dejaron, o sea, ¿qué oso? O sea, recapacita Prince, recapacita ¿Cómo vas a vender los... ¿Sabes lo que me enteré cuando dijiste que ibas a venir sin américo? ¿Sabes lo que hice? Me compré ropa, toda la que necesitaba Recapacita Y a todas las Prince Rivers Prince... ¿cómo se dice? Prince Rivers Recapacita, Prince Recapacita Vamos a seguir haciendo entrevistas Por favor, síganme Hola amigas, ¿les podemos hacer una pequeña entrevista? No Una pequeña, no, no se hacen ¿Cuáles vienen aquí solo a veredas o tienen boleto? No, nos fallaron los que tienen boleto ¿Por qué? ¿Por qué les fallaron? Porque ellos nos ofrecieron comprar, pero no comprar Ay, qué bestia, ¿y a qué iban? A general A general, sí, nosotros los pobres vamos a general Pero bueno, ¿cuál es su canción favorita de Prince Royce? Ah, me gusta El amor que perdimos, incondicional y dulce Dulce, no, nunca he visto, no nos puede cantar un pedacito de dulce No tengo fea voz, pero dulce, dulce, ya se llama dulce, nadie puede escucharles, como sus padres dirán entender que espera un bebé Ya, muchas gracias Disculpe, disculpe, amiga, pero voy a que... ¡Compro boleto, compro, compro! No, no, hinchas ¿Está pasando a ser la maquina? ¿No te gusta el color? ¡No, sí! Pero voy a ver si el color del... Ah, vas a ver si el color del... ¿Cuál? Ah, ¿quál? ¿Cuál del color del? ¿Cuál del color del? ¿Quién es su canción favorita? ¿Quién es su pensión? ¿No 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 es su pensión? ¿Te vino al chaco, obligado? ¿Le podemos hacer otra entrevista, amiga? Ay, ay, yo, ocho ¿Y esta fila para qué es? Para el tribunal ¿Y son fans de Prince Royce? Sí ¿Les encanta ese cuerpo como menea? Igualito a él ¿Él es el...? ¿Él es el doble...? ¿Y cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción favorita? No sé, de todas me gusta ¿Y a ti? No sé Pero así, la más, la más favorita No sé, soy incondicional ¿Y tú? La más, la más favorita La más favorita No sé, cualquiera, a todos me gustan Pero, o sea, es que tienes que tener una preferida Dice que le gustara aquí a mí, a mí me gusta Darte un beso ¿A mí? No No, o sea, te echas de cámaras quizá podamos eso, amiga, pero... Lo siento, por ahorita no, pero... ¿Y puedes cantar un pedacito de la canción? Tú sí, amiga, tú sí Yo te conozco desde los 10 años Ah, sí, yo también, pero no igual Una canción, sí No sabes la voz que tengo y no, no puedo cantar Ay, amiga, estamos prendidos en Fantasy Channel 9.0 A ver, ¿qué quiere el público? Chico, hombre, mujer, niño, niña, ¿qué opinan? Dime que yo me gustaba ¿Qué opinan? ¿Chica? ¡Cálo se vayan! ¡Cálo se vayan! ¡Cálo se vayan! ¡Grábalo, grábalo, toda la gente en YouTube! Disculpe, amigas, ¿qué? ¿Ya están 13? ¿Ya están 13? ¿Perdón? ¿Ya están 13? Sí ¿Están comprando boletos o ya tienen boletos? Ya tenemos ¿A qué van? A general Pero si esta es la fila, ¿a dónde se están llenando? No saben, van a ver el carro ¿Van a ver el carro? Sí ¿Y de qué canción les gusta de Prince Royce? ¿Van a ver el carro? Otra, otra, no les gusta por aquí Soy el mismo ¿Otra? Me robaré Ya esa, ya, ya, ya Después cuéntale un trocito de esa ¿No? ¿Algo? Entonces verás, ahora les voy a pedir algo Hagan cuenta que Prince Royce está aquí ¿Qué le dirían? O sea, en cuerpo de mujer pero está ahí Prince Royce ¿Qué le dirían? Que es muy lindo ¿Es muy lindo, tú? Hola Hola Ey, que lo amo mucho, que es lindo ya Listo, muchas gracias Corran, corran, a ver el carro A ver el carro Ya llegamos al final Vamos a ver al más atrasado ya con eso Se la falla, son hombres Bueno, ahora nos encontramos al final de la... No, no, ya no nos encontramos al final ya Allá nos están haciendo competencia Cuente, cuente, a ver, ¿de dónde es? De Fantasy Channel Uno de los mejores canales de YouTube Con muchas visitas Nos... Nosotros hacemos prensa, videos de todo Humor, comedia, toda la cosa ¿Y cuál es su canción favorita de Prince Royce? La verdad no me gusta mucho Viene acompañándole a mi ñaña ¿Cómo estás amiga? ¿Qué? ¡Oye! ¿A qué parte vas? ¡Mirando! ¿A cuál? ¡Retírate! ¿Me se tira? ¿A qué parte vas? Socializa con la cámara No quiero, ¿ya? Como si me conocieron Entonces... Me caíste bien, oye Hola amigas ¿Les puedo hacer una pequeña entrevista? No Ninguna quiero una entrevista No ¿Tú te ves con ganas de ser entrevistada? No ¿Vinieron al concierto o solo están aquí para vacilar? Vinimos al concierto O sea, solo acá afuera, ¿veredazo o tienen entrada? Sí, tenemos entrada ¿Y por qué? ¿Por qué no entran? Porque le estamos esperando a unos amigos ¿Y cuál es tu canción favorita de Prince Royce? Darte un beso ¿A mí? O sea, detrás de cámara tal vez, pero aquí... O sea, ¿y otra canción favorita? ¿O sabes, o te gustaría cantar esta canción? Mmm... Favorita es stand-by, pero me gusta más darte un beso A ver, un pedacito de la canción Yo te acompaño si quieres Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y de allá no sé qué viene pero igual Bueno amigas, muchas gracias por la entrevista Visite mi canal en YouTube con tu novia Hola amiguito Disculpe, háganos un favor, ¿esta fila para qué es? Para la tribuna Y esta cosita de Chibuna, ¿seguras? ¿Y ustedes son fans de Prince Royce? Sí Estas sí son con ánimo, ¿qué canción les gusta más? Aparte de darte un beso y aparte de soy el mismo ¿Cómo más, cómo más? Incondicional La última casta La última casta, incondicional, sí Estoy de acuerdo contigo Y algo que no he hecho después de hacer tanto Es que, ¿saben bailar bacheta? Pueden moverse un poquito Y nos pueden indicar un poquito Un poquito Un caderazo ¿Sí? Ya, ya, ya El caderazo ¿Así? Claro, así Vea eso Te cuento que Prince Royce va a ver esto Si le tuvieran aquí Si le tuvieran a Prince Royce en cuerpo de mujeres Digamos que está Prince Royce ¿Qué le dirían? Le amamos Dios Le amamos, le amamos Quiero darle un beso ¿Cómo la canción? Sí ¿Y hace cuánto tiempo consiguieron entrar? Hace dos semanas Dos semanas ¿Dos semanas? ¿Y cómo así yo? ¿Ustedes ya deberían estar de adentro? ¿Que se atrasaron o cómo? Es que nos llevamos para el chelmo Ah, chuta ¿Qué looks es eso? Coméntenos Nos realizamos ¿Y ustedes? Me costó el chelmo No, no se realizaron Todo lo mismo Sí Ya listo, muchas gracias, amigas Bueno, amigos Espero que se hayan divertido En este video Y suscríbanse a mi canal Haciendo una buena 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 buena